La exposición colectiva Rupestre es el resultado artístico de la convocatoria emitida el año pasado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, en la que con orgullo se exhibe el arte de la entidad de los sudcalifornianos. Ya inauguramos la primera de las exposiciones que podemos llamar permanentes, ya propiedad de nosotros, el resultado de la convocatoria del arte rupestre. Era importante para nosotros, como en la exposición de lo que es el arte en Baja California Sur, partir desde el arte rupestre. Entonces, ya en todos los niveles patrimoniales, arqueológicos, estéticos, históricos, ya tiene muy bien sustentado su valor, y bueno, para nosotros era importante convocar a los artistas contemporáneos a dialogar con esa obra, con esa mística, con esa simbología, con esa paleta de colores incluso, para presentar obra. Entonces, adquirimos, ya se hizo esa exposición, fueron dos años, teníamos dos años haciendo la exposición, hasta que juntamos la cantidad de piezas suficientes para poder sostener una propuesta expositiva. Esta exposición busca explorar la conexión entre el arte rupestre y contemporáneo, resaltando la importancia e influencia de las pinturas rupestres en la creación artística actual. 14 son los artistas que con sus creaciones conforman la colección del Museo de Arte de Baja California Sur, que permanentemente resguardará el colectivo de obras bajo la exposición rupestre en la sala de gran formato del recinto. Las visitas a la exposición pueden realizarse y está abierta a todo público local, nacional, extranjero, así como instituciones educativas que deseen algún recorrido guiado. Nuestras páginas oficiales, en la página de redes sociales, en la página web del instituto, están los contactos, están las redes sociales, los correos, los teléfonos, las oficinas, y directamente aquí, ¿no? O sea, nosotros tenemos una política de atender cualquier solicitud, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier propuesta, pues, recibirla, ¿no? Y atenderla y, pues, darle seguimiento, canalizarla si corresponden al museo. La Universidad Autónoma de Baja California Sur y el Instituto Subcaliforniano de Cultura llevarán a cabo la segunda edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2024, este 5 y 6 de junio, teniendo como sede el Ágora de la Paz. La programación inicia con la inauguración de la feria a partir de las 9 de la mañana del miércoles 5 de junio. El programa de ambos días incluyen una diversa gama de actividades que no solo buscan fomentar el hábito de la lectura, sino también estimular la curiosidad y la creatividad de los niños y jóvenes asistentes. El evento también contará con ludotecas y bibliotecas subcalifornianas, ofreciendo espacios donde los niños puedan jugar y explorar libros a su antojo. Además, las dinámicas musicales e instrumentales permitirán a los más jóvenes descubrir y disfrutar del poder de la música como forma de expresión y aprendizaje. La feria contará con presentaciones editoriales y una amplia oferta de venta de libros especialmente orientados al público infantil y juvenil. Esta es una oportunidad perfecta para que los padres enriquezcan la biblioteca de sus hijos con títulos que estimularán su imaginación y conocimiento. La coordinación de fomento editorial pone a disposición todo el programa de ambos días a través de su página de Facebook, librería ISC, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.